Conozco una negra 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 Esas caderas se les atocan, y las muchachas cuando bailan se me atocan Esas caderas se me atocan, y las muchachas cuando bailan se me atocan Saludos para Miguel Fiscal, allá por los Duclas Saludos para el señor Nery González, en Tijuana, Veracruz Saludos para el señor Nery González 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 Saludos para el señor Nery González